Nuestro mundo necesita líderes congruentes, fuertes y llenos de integridad. Ha habido muchas veces en las que he tenido miedo, frío, las cosas salen mal, pero todo se desacelera y la vida se enfoca en las relaciones y en la vida y la muerte. ¿Cómo utilizamos? Nuestro poder es la medida de nuestro liderazgo. Si no permitimos que nuestras ideas sean reiteradas, vamos a perdernos de las soluciones significativas. Tú y yo somos más que lo peor que hemos hecho o lo peor que nos han hecho a nosotros. La diversidad tiene un valor impresionante cuando hay diferentes generaciones representadas. Cumbre Global de Liderazgo Puerto Barrios Centro de Convenciones Ilumina Centro Comercial Red Plaza Viernes 22 y Sábado 23 de Noviembre Inversión 200 quetzales por persona Para más información, llámanos 7942 9220 o al 4215 5449 No te lo puedes perder Cumbre Global de Liderazgo 20 de Noviembre